Pocos insectos son tan detestados como las cucarachas, se meten por todos lados y es muy difícil acabar con ellas. Seguramente has escuchado que incluso pueden sobrevivir a una explosión nuclear, pero ¿te has preguntado por qué? Hoy hablaremos de la radiación y las cucarachas. Las cucarachas son insectos que pertenecen al orden de Blatodea, junto con las termitas, con las que tienen un parentesco bastante cercano. También son muy cercanas a las mantis, aunque ellas tienen su propio orden. Seguramente la cucaracha que más fácil reconocerás es la periplaneta americana, presenta en millones de hogares y quizás hasta en el tuyo. Su nombre es algo engañoso, puesto que esta cucaracha en realidad viene de África, pero llegó a los Estados Unidos en barco y a partir de ahí se esparció por todo el mundo. Estas cucarachas han aprendido a vivir con los humanos, y para muchos se convirtieron en un sinónimo de peste y mala higiene, pero en realidad solo el 1% de las 4.000 especies de cucarachas son plagas. El resto viven en bosques y selvas, alimentándose de madera podrida y otra materia orgánica en el suelo, ayudando a mantener limpio el ecosistema. Las cucarachas tienen un diseño muy simple, y esto se debe a que son insectos muy primitivos. Las cucarachas modernas se originaron en el Jurásico, y sobrevivieron al meteorito que extinguió a los dinosaurios. Mucho se habla de que incluso podrían sobrevivir a un evento nuclear, pero ¿te has preguntado dónde sacaron esa fama? Después de que Estados Unidos bombardeara Hiroshima y Nagasaki, las ciudades habían quedado en la ruina, y se pensaba que nada podía habitar en tales condiciones. Pero poco después, empezaron a reportar que las cucarachas habían reclamado a la ciudad, casi como si fuera suya. Años más tarde, durante la Guerra Fría, activistas y científicos difundieron y promocionaron esta información, con la esperanza de generar conciencia al público de las horribles consecuencias que hubiera tenido una guerra nuclear, por la tensión que había entre los dos bloques mundiales de aquella época. Una cucaracha no podrá sobrevivir a la explosión de una bomba atómica, pero sí podrían resistir a la radiación que deja después. Pero ¿cómo es que pueden resistir la radioactividad y al mismo tiempo sucumben contra una chancla? Empecemos entendiendo qué es la radiación. Los átomos de uranio presentes en una bomba atómica están llenos de energía, pero son extremadamente inestables, por lo que se separan con la más mínima reacción. Cuando esto ocurre, toda la energía que llevan dentro tiene que irse a algún lado y sale disparada en forma de radiación. Pero no toda la radiación tiene tanta energía como la de una bomba nuclear. La radiación está en todas partes, el wifi al que estás conectado y la misma luz que está emitiendo tu pantalla también es radiación, pero no tiene la energía suficiente como para dañar tus células. Este es el espectro electromagnético. Entre más energía tenga una onda, más alta será su frecuencia. En medio podemos encontrar la luz visible por el ser humano, que son las únicas ondas que podemos detectar con nuestros ojos. Debajo de ellas encontrarás las ondas que emiten las antenas de radio o el microondas, que son frecuencias de muy baja energía y completamente inofensivas para nosotros. Pero la reacción por la que debes preocuparte es la ionizante, que es la que tiene energía suficiente para arrancar los electrones de tu ADN. Aquí se encuentran los rayos ultravioleta y los rayos X, que son peligrosos, pero solo si te expones por mucho tiempo. Es por esto que cuando te haces una radiografía, el doctor que la realiza todos los días tiene que salir de la habitación, pero tú que solo lo harás un par de veces en tu vida estarás bien. Lo que más te debe preocupar son los rayos gamma, que pueden atravesar objetos sólidos. Su exposición prolongada te dará potentes jaquecas, vómitos, diarrea, pérdida de la vista y otros sentidos. Y si no mueres en el momento, probablemente desarrolles cáncer. ¿Pero por qué es que ocurre todo esto? Normalmente el ADN está cubierto de una capa que lo protege, pero cuando nuestras células se están dividiendo, el núcleo queda bastante expuesto, y es aquí cuando una mutación puede ocurrir por la radiación. Esto no quiere decir que vayas a tener superpoderes, aunque quizás conozcas a tu superhéroe favorito en el hospital. El cuerpo es como una delicada máquina que está en perfecta sincronía, y el más mínimo cambio puede derrumbar todo el sistema. Si la radiación dañó las instrucciones que tenían tus células para dejar de reproducirse, lo harán sin parar y se convertirá en un tumor. Aún así, nuestro cuerpo tiene mecanismos para evitar que esto pase. ¿Te ha pasado que olvidas el bloqueador solar antes de nadar y terminas más rojo que un tomate? Cuando los rayos ultravioleta del sol dañan las células de tu piel, se suiciden, para evitarse convertir en células cancerígenas, y es por esto que luego se te cae la piel. Aunque claro, no siempre pueden hacerlo a tiempo antes de reproducirse, y por eso es importante usar bloqueador en los días soleados. Pero bueno, volviendo a las cucarachas, ¿por qué resisten más que nosotros? Sus células se dividen muy lento, y no lo hacen con tanta frecuencia como las de un humano, por lo que su ADN queda vulnerable por mucho menos tiempo. Además, tienen mucho menos células que nosotros, y por lo tanto menos ADN para ser dañado. Esto las vuelve hasta 10 veces más resistentes a la radiación que nosotros. Y sí, son remarcablemente buenas en ese aspecto, pero tampoco son los insectos que más resisten la radiación. Las moscas de la fruta, por ejemplo, resisten niveles mucho más altos, pero aún así las cucarachas tienen varios puntos a favor en un apocalipsis nuclear. Como dije antes, nada podría sobrevivir a la explosión inicial de la bomba, pero las cucarachas suelen esconderse bajo tierra, ocultas en grietas que podrían funcionar como búnkers. Las cucarachas pueden comprimir su cuerpo y entrar en agujeros mucho más pequeños que ellas, permitiéndoles entrar a casi cualquier lado, en busca de lugares con comida como tu cocina. Y no les cuesta mucho trabajo encontrarlos. Las cucarachas son especiales porque tienen un olfato excepcional, considerado el mejor de todos los insectos. Cuentan con 154 receptores olfativos y 544 gustativos. Esto les permite encontrar comida en cualquier rincón de tu casa, y no solo buscan comida, también se alimentan de piel muerta, uñas, cabello, cartón, pegamento, e incluso otras cucarachas muertas. Pero además de eso, ni siquiera necesitan mucha comida. Las cucarachas pueden sobrevivir sin comer por mucho tiempo. Su metabolismo es muy lento, por lo que pueden pasar hasta 30 días sin comer y una semana sin agua. Como habrás escuchado, incluso pueden seguir viviendo sin su cabeza, ya que no es su cerebro el que controla la respiración. Pueden seguir haciéndolo a través de pequeños agujeros a lo largo de su cuerpo. La única razón por la que acaban muriendo es porque ya no tienen manera de ingresar nutrientes por su boca. Y por si todo esto no fuera suficiente, también son todoterrenos. Pueden aguantar su respiración hasta 45 minutos debajo del agua, y los adultos tienen alas que usan para volar. En tierra, son considerados de los insectos más rápidos del mundo, pues llegan a velocidades de hasta 5 km por hora. Y además de eso, son numerosas. Créeme, si ves una simple vista es porque hay docenas escondidas. Las cucarachas suelen vivir en grupos, los cuales crecen exponencialmente, ya que las hembras pueden poner hasta 90 cápsulas de huevos a lo largo de su vida. Cada cápsula tiene aproximadamente 15 cucarachas bebés, pero una quinta parte de estos son devorados por otras cucarachas para nutrirse. Las cucarachas pueden vivir en grupos con millones de integrantes. Esto puede crear condiciones insalubres, ya que las cucarachas son transmisoras de muchísimas enfermedades. Esto es malo para nosotros, pero a ellas no les importa mucho, ya que su fuerte sistema inmune les permite vivir en lugares donde otros insectos no pueden. Obviamente nadie las quiere en su casa, ni yo por mucho que me gusten los insectos. A veces es imposible deshacerse de ellas, pues a menudo entran por las tuberías. Pero lo mejor que puedes hacer para mantenerlas fuera es poner tu comida en contenedores herméticos, mantener tu basura afuera y estar pendiente de las cápsulas de huevos. Solo recuerda que a fin de cuentas somos nosotros los que medimos ecosistema, y que solo están buscando lo mismo que cualquier otro animal. Comida, refugio y tener muchos hijos. En fin, las cucarachas pueden ser asquerosas, pero son animales increíbles que se adaptan a cualquier ambiente. Aunque no tenga órganos tan especializados como otros insectos, su diseño es tan simple que funciona en maravilla. Eso es todo por hoy, aquí te dejo algunos otros videos que podrán interesarte. Solamente el 10% de las personas que me ven están suscritas. Hacerlos gratis y en cualquier momento puedes cancelar tu suscripción. También te dejo algunos de mis redes sociales para que me sigas, y no olvides compartir el video con tus amigos. Mi nombre es Carlos, muchas gracias por quedarte hasta el final, y nos veremos el siguiente sábado.